Hasta allá que el lado del charco, compañito A todos los paisanos, pues, que radican allá En la Unión Americana Vamos a complacer más de los corridos grabados Ahí está para mi compa Cristian Que anda con todo, compañito, ahora sí anda con Tokio Le complacemos, se llama el corrido Del marihuana Voy a cantar un corrido de uno que era el marihuana Que se transforma hasta allá la mujer de su hermano Si un padre se me decía, mi gote no hace la casa Porque al paso de tu vas, vas a acabar con la raza El marihuana Y a veces se sorpreía Deseaba que no me voy Porque me falta mentir Entonces, mi hijo, su madre, yo me voy a cantar chivada Y no va a ser que ese rojo me va a cantar y hablar No me lo playa Deseaba que no hay ganar Le pon al mozo Y el dolor me va a cantar Lo que no ha intentado De toda una luz Y en las ruedas Vosotros me lo son ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y dónde está el grito de las chingonas de la noche? ¡Grito chingona! Ahí anda la más chingona, ya la vi con bonito La que dejó la bendición en la casa para venirse a bailar con los chavis de Guerrero ¿Y dónde estamos los hombres fieles? Agüe, puro hombre fiel, honrado, trabajador y sin vicio Para que vean mujeres de lo que se están perdiendo chingao ¡Eso! ¡Ole! En lo moral en lo baño dice la Macarena ¡Bueva! ¡Ole! En lo moral en lo baño dice la Macarena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ya se cansaron! ¡Que se escuche fuerte! ¡Ya se cansaron! ¡Vamos a ver qué siento! ¿Dónde está mi gente que se siente orgullosa de su estado? ¡Quiero que me echen un grito bien chingón los que se sienten orgullosos de su estado! ¡Arriba, Bajaca! ¡Que de verdad se sienten, que se sienten chingones con parrito arriba, ¡Bajaca! ¡Sí, sí, eso! Con puras ganas y producto de gallina y loana y se cae el barache y se cae el zapato en la zapatilla dedicado para ti y para mí se llama el sol del quejito Topena ¡Dice! ¡Que de mí! ¡El marido y todo! ¡Está bien! mostrisa un hóven palombo marcaba y en la ¡Gracias! 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 Por nuestro aire que se compró la botella Y ahora trabajamos con la primera canción Y la chota luego fue con un vacilador Y la chota luego fue con un vacilador Alguien te va a quitar y te te va a quitar Rabo, robo, trono, nadie te va a igualar Rabo, robo, trono, nadie te va a igualar Y la gente va a quitar y la gente va a quitar A la gente va a quitar, a la gente va a quitar Y arriba yo, mi papá, mi lachón La que diario va a los bailes y se bebe una botella Para el hombre de los dulces, cancobate, pistache y cigarro Y la chota luego fue con un vacilador Y la chota luego fue con un vacilador Lo que traigo Contra el ritmo y cantamos de personas Todos atroces con el amor de choras Todos atroces con el amor de choras Y un paro de guiseña no sé qué hacer con ella Y a dios para los bailes y se compró la botella Y a dios para los bailes y se compró la botella Y ahora trabajamos con la primera canción ¿Qué tal se puede tambor? Y la chota luego fue con un canzonazo Y a dios para los bailes y se compró la botella ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las señoritas! Ya la vi, ahí anda la señorita, soltera señorita y sin vicio, que no le gusta el Tik Tok, no le gusta el Facebook, no le gusta jugar Free Fire. Ya la vi, ya la vi, ahí donde sonaron las risas, ahí está. ¡Eso! ¡Eso! Pura tarjeta de Google Play de 200 baros para Free Fire. ¡Eso! 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 Dicemos al huevo Y si no está bueno, 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 bueno ¿Quién más? Anda, anda Anda Y la mesa que te manda, que te manda en un piso Y con la gente que te manda, que te manda en un piso Y con la gente que te manda, que te manda en un piso Y con la gente que te manda, que te manda en un piso Primero en ese piso La vida es el tipo de tema personal La vida es el tipo de tema personal La gente está corregiendo mala Es una violencia Porque se pone el motivo Los señores se van Undes separado al futuro Los señores se van Uno se va a haber Unos siglos voló Uno se va a haber Unos siglos voló Especialmente hay lejos que va a ser amaneado que es verdad, una de gloria que va a ser amaneado Abajar en susんな a quiero de verdad Abajar en sus homenados Voy a llamarle su win la quiero mucho más Abajar en sus homenados la quiero de verdad Voy a llamarle su win la quiero mucho más abajar en susatoire también 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 Yo quiero de haber Ricky Martínez al estado de Bahá'o el Lleva a la capital la lleve a pasear, la lleve a pasear, al estado de Bahá'o y a la cañada de Guadalupe, si señor, al comteño. ¿Quién es el sabor? 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 ¿Quién es el sabor ¡Suscríbete al canal! 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 Ingeniero, si me puede echar la luz, por favor Al público, por favor Les queremos pedir un favor, Miguel, a los dos Queremos tomarnos la foto del recuerdo con todos ustedes Para llevarnos el corazón Levanten la mano, levanten la mano con la foto, mi gente, con la foto Y para que se vea más chingón y se escuche más chingón Vamos a hacer un pequeño concurso por ahí Yo le voy a decir cuajaqueño y ustedes me van a decir a juego Vamos a ver si se puede Y el que grite más chingón le vamos a regalar un disco Recuerden, la palabra es a huevo Oaxaqueño, a huevo ¡Ahí te va! Oaxaqueño 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 A huevo, sí, señor Los más chingones, los más perones Eso De lo que queremos es ahora Se llama como el ritmo y no te va Ahora los chupus 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 El ritmo y no te va Música 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 Y lo sigue bailando, lo sigue bailando Eso, que movimiento eso Con todo y sopa, eso Epa Porque está bien bonita Pero tiene una boquita pecadora Se llama sin tu boquita Fuera Porque está bien bonita Si tu boquita pecadora Te ha hecho un rato Si tu boquita pecadora Te ha hecho un rato Yo te pasaría Cuando te te vale Yo te pasaría Cuando te te vale Ahora te quédate Si tu boquita pecadora Pero que bonita Si tu boquita pecadora Pues pasaría Y ahora te quédate Y ahora te quédate Si tu boquita pecadora Yo me la sabría, me stupid不用 la luz Jimas gracias No voy a seguir a todo mate de mi Señal de mi paственuchio En tu pan de pie, teni Cour Eat the heck verse A ti نądra, foight on tend생 Yo me la sabría, de esa n commercials Yo me la sabría De esa noda, yo me la sabía Yo me la sabría De esa noda, yo me la sabría No va con tu alma, ¡ta si en la zona de la creación de tu muerte! ¡Pero en tu dependent más y que su padre! ¡No es tu fuerza! ¡Solo! 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 Seguro, 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 seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, 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 seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, 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 seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos anteriores! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Poquitas son las verdades, que se cruzan por lo ideal Pero más me gustas tú, por eso te ando buscando No te pongas orgullosa, tan siquiera dime cuando No te pongas, no te pongas, no te pongas Quisiera ser golos y yo, y cantar en tu ventana Para que dijeras ven, y acopó la técnica Quiero hacerte mia mujer, tan siquiera una semana Ya se ha cansado Ya se ha cansado Vamos a bailar después con un aplauso para la Virgen Que se escuche fuerte el aplauso para la Virgen automated Bienvenidos Y ya se escuche fuerte el aplauso para la Virgen Con un aplauso para la Virgen Y ya todo ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 En la ruta de la vida de los dos de los dos caos dentro de los dos volados y se llevar a la ropa. ¡Gracias! 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 kita Universidad quentamos a ¡Suscríbete al canal! 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 de la nariz porque dame el otro tema que no te vea no te vea no te vea ¡y! 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 5"... Now go Now go so I like try they like what Y yo con mi ser que yo ya estaba llorando De que matármelo a la celulada de 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 Muchas gracias, amiguita bonita Por nuestra parte ha sido todo Que Diosito nos bendiga Que la Virgencita también nos llene de bendiciones Esta noche ha sido de su completo grado Nuestra actuación, sus amigos de los donis De guerreros, del señor Andrés Ortiz Urmán, el doni mayor Nos vamos contentos y los llevamos en el corazón Esperando vernos pronto En algún otro momento Y en algún otro lugar A la familia Salinas que nos hizo la invitación Muchas gracias De todo corazón que Diosito nos llene De muchas cosas buenas Y que este año que viene Sea mucho mejor para todos ustedes Y todos nosotros Ya nos vamos, les agradecemos Gracias a sus amigos de los donis de Guerrero Al Ingeniero en Audio También por hacer todo lo posible Que esto se escuchara muy bonito esta noche Para todo el staff técnico también Que hace todo lo posible de que quede a tiempo Los invitamos 24 de diciembre Cerro del Aire Por ahí vamos a estar Sus amigos de los donis de Guerrero Y Erwin Pinacho Para mí es un caro solamente pequeño Lo bendiga y ya nos vamos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!